Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver el ejercicio 3 de la parte C para teclado o piano, para piano o teclado, que consta de lo que viene siendo el círculo de re a dos manos en su segunda versión, ok? entonces esto va a ser de la siguiente manera, vamos a ver, empezamos, bueno ya saben que comienzo tocando con estos tres dedos para que sea muy clara la visión de que teclas estoy apretando, ok? entonces este vamos a ver, re mayor tres veces que diga este tres veces, es cuatro veces cuando es el círculo a dos manos re mayor cuatro veces, una, dos, tres, cuatro luego sigue si menor, cuatro veces también luego sol mayor y la mayor cerramos en re mayor, re mayor ese es el círculo de re segunda versión y ahorita lo vamos a hacer en esta forma que sería a dos manos ok? ahora entonces acá la mano derecha son los mismos acordes pero acuérdense que son ocho tiempos re mayor pero ocho tiempos así un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho si menor después uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sol mayor uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y volvemos a empezar o terminamos ok? entonces esa fue la mano derecha igualmente con estos tres dedos para que se vea claramente ahora lo voy a hacer con ambas manos igualmente con estos mismos dedos para que lo aprecien claramente vale? entonces sería sería perdón re mayor si menor sol mayor sol mayor y la mayor y se menor el re y debe derivar ese fa sostenido para que sea re mayor perdón esa fallita ahí al final mis amigos pero bueno ya incluso se escuchó raro vale? entonces vámonos ahora con la con la posición oficial recordemos que es toca un dedo sí un dedo no un dedo sí un dedo no y un dedo sí o sea estos tres dedos sí tocan y estos dos no tocan es la posición en la cual este dedo que es el anular casi no deja ver al meñique pero por eso lo hice con los dedos anteriormente en esa forma con los otros dedos para que lo vean claramente ok? igualmente acá con esos mismos dedos meñique medio y pulgar el anular y el índice no tocan ok? voy a hacer entonces primero el círculo acá con los dedos oficiales cuatro veces cada acorde sería re mayor cuatro veces uno dos tres cuatro si mayor si menor perdón cuatro veces sol mayor cuatro veces y la mayor cuatro veces y cerramos en re o continuamos y ya saben eso mis amigos entonces ahora acá la mano este derecha esos mismos dedos pero vamos de uno por uno y son ocho tiempos ocho tiempos en re uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y otros ocho en si menor tres cuatro cinco seis siete ocho otros ocho en sol tres cuatro cinco siete ocho y otros ocho en la mayor cuatro cinco seis siete ocho y cerramos en re creo que no lo hice muy lento pero bueno ya saben que hay una función de disminuir la velocidad en youtube a los videos para quien quiera este que lo haga lento bueno lo voy a hacer lento a ver mano derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho eso fue este re mayor si menor otros ocho tres cuatro cinco siete ocho ocho tiempos en sol mayor dos tres cuatro cinco seis siete ocho y otros ocho tiempos en la mayor tres cuatro cinco seis siete ocho y cerramos en re ok entonces recuerden que cuando lo hacemos con una mano ya sea la derecha o la izquierda no cuenta como ejercicio son ejercicios preparatorios que nos llevan a hacer el ejercicio es decir cuando ya cuenta como ejercicio es cuando ya lo hacemos con ambas manos y con los dedos oficiales en ambas manos entonces esto sería de esta manera despacio 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 no sol mayor sol mayor y la mayor nuevamente 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 re mayor ocho tiempos sol menor que diga si menor sol mayor y la mayor y la mayor una vez más y más despacio re mayor dos tres cuatro cinco seis siete ocho si menor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sol mayor dos tres cuatro cinco seis siete ocho y la mayor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho última vez y sin hablar última vuelta y más lento ocho dos ocho dos ocho 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 Ahí estuvo ya. Vale, mis amigos, ahí tienen ya ejercicio 3, parte C, que viene siendo círculo de re, segunda versión a dos manos. Bueno, mis amigos, si esta información, consejos y ejercicios fueron de su agrado, espero me puedan compensar también con un like. Pues con eso también me ayudan a continuar adelante con este proyecto de educación musical gratuita, con todo gusto de mi parte para todos ustedes. Y ya saben, abrazos a todos mis suscriptores y a los nuevos que van llegando también. Espero sus comentarios en el cajón de los mismos ahí abajo. Bueno, mis amigos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Bye.